Las deudas de este 2018 y por qué no los aciertos vamos a tratar de compartir con ustedes. Primera deuda tiene que ver con la educación. Cuánto todavía hace falta dialogar, ponernos de acuerdo, estar en el lugar del otro. Fíjate que pasamos todo un año y seguimos hablando de cierre de colegios, Unicaba, temas ásperos, seguimos hablando de paros. Nosotros empezamos a hablar que no empieza el ciclo electivo 2019. Quiere decir que no nos pudimos poner de acuerdo, todos, alumnos, padres, docentes, autoridades, ministros, gobernadores. Es un tema que está cambiando la secundaria. Empieza la NES, la nueva escuela secundaria de calidad. O sea que es un tema que debemos afrontar los argentinos. Sí como un acierto es empoderar a la mujer. Cuántas veces desde este micrófono hablamos que la igualdad tiene que ser moneda corriente. Que la mujer tiene y debe ocupar el espacio de igualdad con el hombre, con el varón. Cuántas veces, yo porque soy devoto de la Virgen de Luján y la sigo a todas partes y somos todos hijos de una misma madre. Pero estos temas, el techo de cristal con el salario, igual puesto, igual remuneración para varón y para mujeres. Gracias, iba a decir, a los temas de abusos que se hablaron en el último tiempo, salieron de vuelta a la superficie un gran problema. Que tenemos el machismo que vivimos en nuestro país. Mirá cómo nos ponemos. En contra de los abusadores, en contra de los que quieren imponer sus reglas. Mirá cómo nos ponemos. Ni una menos. Cuántas veces yo tengo que aprender de mis compañeras de locución, de Allega Marra, de Andy Fiorano, de Manu Ripa, que me enseñaron a vivir ese ni una menos por primera vez. A Claudio Améndole, el profesor que nos llevó. Bueno, a mis hijas, a Belén, a Lourdes, a mi esposa Cristina, a mi mamá que nos mira desde arriba. Mamita, hacénos que todo esto lo vivamos todos los argentinos. Basta, basta de abusadores, basta de violencia de género. Hacete cargo, contalo, decilo, hacénos cargo. Hacete cargo, tenemos que aprender a vivir en una sociedad más justa. No naturalizar los problemas. Las deudas de los argentinos siguen siendo los jubilados. Otra vez estamos hablando, seguramente mañana, esto va a quedar antiguo, se va a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, para ver qué índice le aplicamos a las jubilaciones. Si el nuevo o el anterior, el que aumentó 400% y beneficia a los jubilados. Nosotros seguimos hablando de las mismas deudas, jubilados, educación, mujeres, trabajo, inflación. Ojalá que este fin de año nos encuentre brindando por las cosas que los argentinos nos merecemos. Y los espero todos los lunes a las 4 de la tarde, a partir de febrero, en Ciudad Humana, por Ecomedios.